Siempre hemos estado en contra del aborto como cristianos evangélicos, somos promotores de la vida, Jesucristo es vida y nosotros nos promovemos para que la vida se, como lo dice la constitución de nuestro estado, que se, en el artículo cuarto, que se respete la vida desde su concepción. Esa es nuestra pastura a favor de la vida, en contra del aborto, en contra de las bodas de personas del mismo sexo, en contra del uso de drogas legalmente. Nosotros nos congratulamos y nos da mucho gusto y felicidad el que ayer, el día de ayer, en la Cámara de Diputados, bueno, se rechazó esta iniciativa presentada por la diputada de Morena y que, bueno, nos da mucho gusto. Y qué lamentable que, quiero aprovechar, qué lamentable que un diputado con un pasado oscuro, que está bajo investigación y tiene denuncias como Vicente Benítez, haya votado a favor. Pues la calidad, la calidad moral, ¿no?, que tiene esta persona, no es grata para los veracruzanos. No entendemos por qué tiene impunidad, no entendemos por qué nos le han quitado el fuero, pero sí medio nos damos cuenta, ¿no? Pero bueno, lo que estamos manifestando es nuestro gusto, porque hemos estado orando y pidiendo para Veracruz que no haya más muertes y que no se legalice la muerte legal, que no se legalice, se haga legal la muerte, que las mujeres desechen un ser vivo que llevan en su vientre y lo tiren a la basura de un hospital. No, no. Nosotros estamos a favor de la vida, a favor de estos neonatos, a favor de los indefensos, a favor de estos seres humanos que se están formando como todos nosotros lo hicimos. Hoy damos gracias a Dios y a ustedes también, que la madre de cada uno de nosotros tuvo el valor de haber, que hayamos nacido, ¿no?, de habernos permitido nacer.